Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, vamos a hacer una lectura para Tauro hoy Si, para Tauro, creo que Tauro y Scorpio es el que me está quedando Si ven que me olvido de algún signo, por favor, no me enojo que me lo digan Si, vamos a limitar las energías y empecemos Tauro Energías para Tauro, por favor Aprovecho para ir contándoles, chicos, mis queridos seres divinos Que necesito que se suscriban, porque Youtube Ahora descubrí por qué las personas que hacen contenidos de Youtube Piden que te suscribas, porque Youtube realmente acosa Tenemos un caballero de bastos El juego, me gusta esta carta, me gusta porque es de acción y es de dar pasos y alegrías El mundo, acá está poniendo el último puzzle en... Ya se dio vuelta la carta, muy bien Tauro Déjame arreglar acá porque si no voy a decir cualquier nombre Tenemos el valor, la fuerza, vas a tomar fuerza de donde no la tenés, donde no la tienes Yo hablo medio complicado, ¿no? Un rey de espadas, vas a sacar fuerzas, mi querido Taurino, Taurina Porque estás como... como en un balance, ¿sí? Estás feliz, estás cerrando ciclos Estás renaciendo y restaurándote en algunas etapas o situaciones de tu vida Y en otras estás poniendo muchísima inteligencia Pero más que eso, moralidad, dice acá O sea, se trata de colocar reglas, ¿sí? Justicia Eso es lo que me viene a la cabeza cuando estoy pensando en ti, Tauro, en este momento, ¿sí? Se me vino a la mente un juez Un juez, mira, un juez Y la carta de las de espadas Estoy viendo justicia, estoy viendo algo que se corta Pero que se corta para bien, ¿sí? Se corta para seguir creciendo, ¿sí? Se corta para traer risa, felicidad Se corta para terminar un ciclo Probablemente que ya no tiene por qué estar Y es verdad que resurges como de la nada Resurges como de la misma piedra Pero resurges con mucho más fuerza, ¿sí, Taurón? Acá viene algo que comienza nuevo Puede ser un amor nuevo Que está comenzando en las primeras conversaciones En esas de las etapas del enamoramiento En que estamos todos con las hormonas allá por los cielos En esa etapa puede ser, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que el tarot tiene para decirte Clarifítame, por favor, la carta del mundo La carta del 6 de bastos, la carta del éxito Me encanta, Tauro Acá venimos, pero venimos pisando fuerte, Tauro, ¿eh? Aquí mucha comunicación Alguien se va a comunicar Alguien va a llegar Con una gran sorpresa Con una noticia Una cosa así rara Reina de copas La reina de copas Creo que ya se hizo dueña De estas lecturas Porque creo que Una sí, una no De las lecturas que hago para YouTube Ella sale Ella se manifiesta La reina de copas Aquí habla de una persona Que tiene un gran corazón Y está en tu energía Está en el medio, ¿sí? Mira, Tauro Aquí me está hablando De que tú estás Desbordando emociones Pero también acciones ¿Sí? También estás actuando No solamente estás emotivo O romántico Sino que estás muy filoso Muy de mente Mente rápida Estás de mentalidad clara ¿Sí? No estás como Como en otros signos Que están con la La mente Ostucada O ostucalizada Bueno, esa palabra Que no me sale hoy Eh Estás clarito Tauro Sabes Para dónde tienes que ir Sabes Qué es lo que quieres ¿Sí? Aquí veo mucho amor Esta reina de copas Que Mira León presente La fuerza Aquí veo como que tú Dominas algo muy grande ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque tú resurges Yo después te dejo Las fotos al final De la lectura Como siempre Tú resurges Desde las mismas Piedras ¿Sí? Es como que Has estado Eh Cerrando ciclos Y abriendo nuevos Pero resurges Con una fuerza Pero con un movimiento Con una gana Con una fortaleza Admirable Taurina Taurino Así que Adelante En lo que sea Vamos a preguntar Eh La La carta de la fuerza A mí en este momento Me erizó la piel Bueno Me erizó En el sentido De Del poder Que tiene ¿Sí? Es una carta Que me trajo Mucho poder Que en ti El gran poder De lo que tú Vas a hacer Sea en tu vida Personal O sea en tu vida Romántica Ahora vamos a preguntar Sobre tu vida Romántica Porque Todavía no La espiritualidad Acá no habló No habló El cinco De bastos A ver Dije que ibas a cortar Con algo ¿Sí? Probablemente Lo que vayas a cortar Sean Problemas Problemas Que no te están Trayendo Ninguna experiencia Productiva Ninguna enseñanza Que tengas que aprender Nada por el estilo Tú vas a cortar Con problemas Puede ser En el trabajo ¿Sí? Puede ser En el trabajo Puede ser Un jefe Muy frío Una jefa Muy fría O una Persona De conexión Con ustedes Que es una persona Muy fría Acá siento Una persona Que No expresa Sentimientos No es apasionado Ni apasionada Y tú sí Tú eres un fuego Taurino Eres una persona Llena de valores Y esta persona Está chocando Contigo No sé Si ustedes Van a resonar Con ustedes Pero aquí Me sale algo Muy bonito Que es el cuatro De bastos Que es la boda Es la felicidad Es las almas gemelas Acá empezó a surgir El sol Tauro Mira El éxito Con el sol Y el mundo Como te venía diciendo Tú tienes algo Que te está Hay algo que tú cerraste ciclo ¿Sí? Todavía te quedan Las heridas Es como que todavía No está sanado O sanada Del todo Es como que Por momentos Resurge Es cuando uno Tiene una herida Y a veces Sangra un poquito ¿Sí? Pero viene Rápidamente Llega para tu vida La felicidad La risa Del payaso La boda Y el sol Quitando todo El polvo De lo que tenía En el mundo Y empezando Una nueva vida Una vida Pero una vida Un propósito divino También puede ser Porque el sol Y el cuatro De bastos Habla de propósitos Habla de personas Dedicadas A ayudar a otros Como la reina De copas Las fuerzas Tranquícame La reina De copas Por favor Hablan Ahora voy a preguntar Sobre el amor ¿Sí? Taurino Tranqui Porque acá es como Que se dio La espiritualidad Muy en general No sé Como que Que estaba No sé No tengo idea Tú sabrás Rey de bastos Aquí tenemos Aquí tenemos Una energía De un hombre Trabajador De un hombre Que tiene Mucha pasión Creo que te llega Una nueva persona Tauro Estás esperando Una nueva persona Ok Clarifícame Por favor Porque tengo Todo bastos Acá en la mesa Tengo todos los bastos Bastos Y una espada Clarifícame Por favor Que está pasando Para Tauro Porque Los bastos Significa que tú Estás Dando pasos Agigantados ¿Sí? En tu vida El sol El mundo Tengo El cuatro Tengo Tengo Energía Pero en exceso ¿Sí? Que eso Tampoco es bueno Porque estás Demasiado Revolucionado Demasiado Activa O superactiva O hiperactiva Una cosa así Pero no veo calma No veo Sentimientos No veo Tranquilidad Veo Una Una energía Como un remolino Como un huracán Puede ser Que llegue algo A tu vida Como un huracán También Ustedes me contarán Eso es lo que estoy viendo ¿Sí? Clarifícame Por favor El cinco de bastos El cinco de bastos El rey de espadas Clarifícame El cinco de bastos El rey de espadas Por favor La dualidad O dos enamorados O dos enamoradas O algo así ¿Sí? Eh Dos Dos amores Hay un Hay un rey de bastos Y una reina de copas Acá hay peleas Matrimonio Matrimonio Que está Frío Pero aparenta Estar feliz Un matrimonio Que ya cumplió Su ciclo Yo voy diciendo Lo que la espiritualidad Me viene disponiendo En la mente Y ustedes Ilvanarán Con su situación Cuéntame Bueno Cuéntame Para La energía Para Tauro Por favor No estoy preguntando Solamente del amor Sí Energía en general Energía del Para el amor Para Bueno Estamos enérgicos Hoy Casamiento feliz Casamiento feliz Y la carta del casamiento Aquí tengo un casamiento feliz Pero es raro O una pareja feliz Pero rara ¿Y por qué digo rara? Porque está Arriba del As de espadas Es una pareja Feliz O es una pareja feliz Que no No tiene mucho diálogo O van a reanudar Los diálogos También Porque acá veo Que son todas Cartas positivas No son negativas Acá hay un matrimonio Acá hay diálogo Acá hay sol Acá hay éxito Tengo pareja unida Clarifícame por favor Que está muy enredada Un poquito anudada Está la La lectura de Tauro Gracias En la puerta de tu casa Así que sí o sí En tu hogar En tu hogar Yo veo que hay felicidad ¿Sí? En tu hogar hay felicidad Pero también Estás cerrando algo Con el mundo Hay felicidad O va a comenzar Una nueva etapa También ¿Sí? Va a comenzar Una nueva etapa De relación O Un viaje O El mundo habla Del mundo en general Puede ser que se van A mudar juntos Puede ser que se Que Habla de casa El casamiento feliz Habla de éxito Y de risas O sea que hay como Acá vemos como Dos situaciones diferentes ¿No? O sea no A algunos le va a resonar Una situación Y a otros Otra Ok Clarifícame por favor El futuro romántico De Tauro El futuro romántico De Tauro Sorpresas No se olviden Mis queridos seres divinos Que son lecturas generales Y no va a aplicar Al cien por ciento Con todos ¿Sí? Por eso les digo Que déjenme En las casillitas Las preguntas Para Para hacer la lectura Personal Que les voy a regalar Todos los fines de mes Persona intermedia Persona intermedia Déjenme sacar otra carta Porque es una Es una situación Compleja La de ustedes Tauro Es una situación Como que de Mucha gente Virtudes y sabidurías Quedo sin saber Tú entenderás Mejor que yo ¿Sí? Lo que te estoy diciendo Acá tengo personas Intermedias De lejos Tengo parejas Pareja estable Pero que tienen Poca comunicación Pero que pueden Revertir eso Tengo una persona Taurina Que está saliendo De De épocas duras Pero va a salir Bien Tengo todas las situaciones Aquí posibles Voy a decir Que voy a poner Un paréntesis Y voy a preguntar Directamente ¿Qué siente La persona Especial De Tauro? ¿Sí? Más allá De estos panoramas Complejos Porque hay como Dos situaciones Diferentes Algunos Les resonará Cada uno ¿Qué piensa La persona Especial De Tauro? Eso sí me gustó ¿Qué piensa La persona Especial De Tauro? Sea la que sea La que para ti Está en tu corazón Vamos a investigar ¿Qué siente? ¿Qué siente Con respecto A Tauro? Esta personita Especial ¿Qué siente Con respecto A Tauro? Gracias El loco Esta carta El loco Es muy simbólica Es un árbol Con una luna Con un Eclipse Muy bien Esta personita De ustedes Que ustedes Están pensando Ahí Esta personita Está pensando De ustedes Que ustedes Son Como que no se toman Mucho las cosas En serio Si Está pensando Que quizá Le gustaría Tomar un paso Más En una relación Amorosa Dar un paso Siguiente Serio Formal Déjame preguntar Otra carta Otra carta Por favor De lo que piensa El haz de bastos Está completamente Enamorada De ti Querido Tauro Porque el haz de bastos Habla de pasión Habla de pasión Habla de Del fuego Del amor El papa Esta personita Especial Tuya Ya va Dos cartas Que hablan De matrimonio Acá El cuatro de bastos Y el papa Esta personita Especial Tuya Quiere Algo serio Contigo Es lo que Se está reclamando Que por ahí Eres muy aventurero O No tomas Los compromisos Que Esta persona Está esperando De ti Es como Que siento Como que Tú quieres Cortar Vínculos Y como que La otra persona Quiere unir Vínculos No sé Qué quiere decir Clarifícame Dos cartas Más De lo que Siente La personita Especial De Tauro Nuevamente La fuerza Chicos Acá Repite La fuerza Signo De Leo Presente Signos De bastos Tengo Muchos bastos Mucha acción Acá Se va A tomar Nuevos Impulsos Pero Impulsos De cambios Milagrosos ¿Sí? Como que Como que Cae algo En la vida De ustedes Y ustedes Tienen Que Actuar Esta persona Piensa Con mucha fuerza Piensa Que los ama Está enamorada Completamente No tiene Duda Va a venir Va a regresar Va a tomar Acción La fuerza Leo Siempre Toma acción Si están Separados Se va A volver A juntar Con ustedes Va a tomar Acción Eso sí O sí Porque tengo Dos cartas De fuerza El cuatro De copas Y el siete De bastos Nuevamente Más bastos Acá Tenemos Nuevamente Me quiero Mostrar Porque es Impresionante Las dos Cartas Son las Siete De bastos ¿Sí? En diferentes Tarot ¿Qué es esto Macarena? Bueno Con mi gitana Clara Del oriente Tenemos un código Que creo que ya les dije Que cuando se repite Una carta Es porque La tengo que tomar En consideración Y el siete De bastos Me habla de éxito ¿Sí? Es una persona Que llega Luego de largas Guerras De largo dolor O largo tiempo Acá habla del mundo De mucho tiempo Luego de mucho tiempo Es como que sale Y es Hay un reconocimiento A su éxito ¿Sí? Ya sea en el ámbito laboral O ya sea En el ámbito de pareja O personal Pero que sí Sí o sí El reconocimiento Llega a tu vida Tauro Virtudes Te van a valorar Tus virtudes Van a valorar Como ser humano Que eres Con esa pasión Y con ese fuego Que tienes Para con los demás Y lo van a Y te lo van a decir ¿Sí? Te lo van a venir Y te lo van a decir Voy a pedir Solo una carta Para el tarot De las brujitas Que hace tiempo Que no lo uso Solo una carta Para Una energía Para Tauro Una energía Para Tauro Por favor ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar? Vamos a preguntar El futuro de Tauro Porque ya vimos Para poder alcanzar Para poder alcanzar Lo que ustedes quieren alcanzar Que es el reconocimiento La felicidad La felicidad Como todos nosotros El loco La energía del loco O ustedes están saliendo De la zona de confort O necesitan hacerlo Necesitan cambiar de aire Necesitan cambiar de situaciones Cortar ¿Se acuerdan que les dije Desde el principio de la tirada Que acá venía cortes? Bueno Necesitan cortar Con cosas que ya no sirven No sé si son trabajos No sé si son parejas Relaciones Amigos No sé Pero que tienen que salir Como el loco El loco Abandona todo Y suelta Se suelta Se queda En lo de él Y comienza una nueva vida ¿Sí? Comienza una nueva aventura Consejo angelical Por favor Para Tauro Es impresionante Dos cartas de loco Dos cartas de fuerza Como que es muy fuerte ¿No? Es literalmente fuerte Bueno Tenemos un consejo Aquí está Y ya vamos pronto A la orientación espiritual Yo soy el ángel Que baja para advertirte Que tienes que actuar Y decidir rápidamente Te doy este consejo angélico Cálmate Todo irá bien Si procedes con Dirección Y propósito Orden Y claridad Bueno Tauro Yo No sé Pero te lo dejo La foto Para que lo vuelvas a leer ¿Te acuerdas Cuando te dije Que había mucha acción Que mucho movimiento Pues es esto Es de actuar rápidamente Yo siento Que tienes que actuar Rápidamente En algo Que tú sabrás Yo no lo sé Pero tú sí Y que los ángeles Están diciendo Actúa Cálmate Pero actúa Y actúa con Todo irá bien Eso es importante Todo irá bien Pero actúa con propósito Y claridad O sea Claridad 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 Es el as De espada Es claridad mental Claridad En las circunstancias Y en las situaciones de vida Consejo espiritual Para Tauro Por favor Consejo espiritual Para Tauro No me alcanzo a llegar Pero es la carta De la postergación Ahora yo Dejo la foto al final La carta de la postergación Me habla justamente De lo que te estoy diciendo Debes dejar de postergar cosas Debes salir de tu zona de confort Debes Este Tirarte Al vacío Aunque parezca Que te dé miedo Debes jugarte Y arriesgarte por algo Debes dar el paso Debes dar movimiento ¿Sí? No sé en qué Pero debes Hacer movimientos Un consejo más Por favor Una orientación espiritual más Muy bien Muchas gracias La lucha Y la represión Deja de luchar ¿Sí? Por favor Deja de luchar Por favor Tauro Acá hay dos cartas de lucha Deja de luchar Por lo que no es O deja de luchar Por lo que piensas Que debe ser Tú sabrás ¿Por qué dice esta La espiritualidad? Pero dice Que dejes de luchar Que no es momento De luchar Es momento De retirarse De algo Y la represión ¿Sí? Te voy a dejar Esta foto Para que veas Lo que es Es una persona Grande Un hombre grande Que está entre dos paredes Como encasillado Como encasillado Como sin poder salir Está encadenado Enraizado Y no logra salir Está reprimido ¿Sí? Suéltate Tauro Suéltate y vive la vida Porque la vida Porque la vida es muy corta Por lo menos La vida física ¿Sí? La vida Hay que vivirla Hay que celebrarla Y nada De estar reprimido Condicionado Estás Necesitas tomar Coraje Valor Necesitas tomar Coraje Y valor ¿Sí? Acá tengo dos cartas De fuerza Y de valor De coraje Tengo tres cartas De la fuerza Necesitas tomar fuerza Para tomar Decisiones En tu vida Tauro Te deseo La mejor De las decisiones Te deseo Sea lo que sea Que tengas que decidir Que decidas Con el corazón También con la lógica Y la razón Obviamente Y que todo Todo te va a salir bien ¿Sí? Pero Tienes que Tomar acción Porque me salieron Muchos bastos ¿Sí? Muchos bastos Es necesario Que te impulses O La otra versión Puede ser Que te estés Impulsando demasiado Si te estás Impulsando demasiado O trabajando En el sexo Es necesario Que pares Que hagas una pausa Y que pienses En ti En tu cuerpo En tu mente En tu claridad mental Y todo eso Para tener una pausa Y comenzar Luego ya Descansado Así es Tauro Namasté Gracias 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 Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.